Hola, soy Juan Carlos, jugador del fútbol emote en Zaragoza, de Fútbol Sala Profesional. Nada, desde aquí quería recomendaros a todos vosotros que sigáis el canal Futsal Maffer, TV y Telefutsal, y podéis ver charlas sobre el Fútbol Sala Mater y Profesional, podéis ver partidos de fútbol base en directo, un canal para poder disfrutar de este maravilloso deporte como es el Fútbol Sala. Un abrazo y hasta siempre. Gracias.